Los rústicos son generalmente defraudados porque quienes les venden nunca les notan de servicios, nunca les van a escriturar ese lote y seguramente en todos los casos que conocemos los dejan embarcados con un problema. En lugar de comprar un patrimonio, compran un problema. Invitamos a los medios de comunicación a que nos ayuden a difundir esto porque desafortunadamente no son empresas establecidas. Entonces, son lonas que se colocan en distintos lugares del estado, no solamente en la ciudad de Puebla. Hay mesitas que se ponen en un vehículo en las carreteras por todo el estado de Puebla, vendiendo lotes en Izucar de Matamoros, en Tepeaca, en Puebla, en todos lados. Y es muy difícil combatir esto porque no hay lugares fijos, no hay personas identificadas contra las cuales proceder. Hemos identificado ya incluso trazos de lotes que se están comercializando del otro lado del lago de Valsequillo. Y esto a la larga va a generar problemas sociales y, repito, insisto, es un fraude para quien nos comprendió. Entonces, por favor, para todos los que nos escuchen a través de sus medios de comunicación, les pedimos no sean víctimas de este tipo de fraudes, no compren lotes rústicos porque, insisto, es una situación ilegal e irregular. Gracias por ver el video.